Música Apreciados colegas, profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, queridos estudiantes de cada uno de los pregrados, del pregrado de Economía, del pregrado de Historia y del pregrado de Ciencia Política, me dirijo a ustedes para invitarlos a que participen de los próximos claustros y colegiaturas para la elaboración y el diseño del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Esta es una oportunidad muy importante para que nosotros contribuyamos con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con nuestra manera de ver la universidad y la dirección que queremos darle a nuestra facultad y por eso es muy importante su presencia, su palabra, que podamos construir juntos lo que será nuestro desarrollo en estos próximos tres años. Quedan amablemente invitados y espero su compañía y su apoyo en este proceso. Hay una invitación muy clara hacia toda la comunidad universitaria para que expresen lo que desean en este nuevo Plan de Desarrollo. Hay unas garantías expresadas de la misma manera por parte de ella a que todo lo que la comunidad diga va a incluirse dentro de este proceso. Por supuesto el proceso depurará, digamos, esas líneas o esos objetivos que la comunidad universitaria diga, pero hay una voluntad de la universidad, de la alta dirección de la universidad, a incluir todo lo que la comunidad universitaria diga frente a este Plan Global de Desarrollo. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de nación.